hola que tal amigos de nuevo un placer estar con todos ustedes vamos a hablar de diferentes temitas no hay mucho temita para tocar pero antes les voy a pedir un favor de que se suscriban a mi canal ustedes se suscriben ponen la campanita para cada vez que yo esté en vivo o suba un vídeo les anuncie la campanita les anuncia y ustedes se meten en el videito y así nos seguimos y somos felices edgar les dice bueno yo soy el gato no soy edgar un abrazo grande primero que todo antes de hablar de rafael dudamel y de juan carlos usorio quiero felicitar a la gente de cali que como siempre estuvo al frente con selección colombia femenina que ayer igualó frente argentina 22 pero que demuestra que la selección colombia es la casa cali es la casa de la selección colombia quedó totalmente claro que esta ciudad de la casa de la selección colombia femenina y en la copa américa esto va a ser una completa locura bien por la gente que logró traer a la selección colombia bien por cortulua mire el equipo corazón del valle sacando la cara metiendo el pecho por el fútbol vallecaucano en la liga que iba a pensar que cortulua hoy estuviera metido y los de acá por fuera sonados bien por cortulua ahora sí voy a hablar del deportivo cali del américa primero lo de rafael dudamel dudamel rafita no nos puedes vender la idea de que cuando la pelota iba en el aire que te echaste tres bendiciones que porque la pelota más difícil para un arquero en la vida yo que soy un enano y nunca fui arquero sé que no es la más difícil para un arquero en la vida eso lo tengo totalmente claro pero usted es el técnico usted era si se la juega o no con diamores ni más faltaba usted es el que escoge su nómina y en eso no hay que meterse pero la puntuación del deportivo cali cada día es más nefasta más terrible el trabajo del equipo verdelango cada día es más pobre lo que tiene el deportivo cali no está para ser último no es más que tuluá no es más que río negro no es más que los secaldas no es más que cualquier no es más que alianza petrolera pues la nómina que tiene el deportivo cali no es más que la alianza petrolera y el cali por fuera y aparte de eso profesor dudamel yo sé que usted tiene un problema con carlos antonio vélez y yo lo defendí a usted varias veces porque yo sé que que el señor vélez cuando le da por coger a alguien y martillarlo lo quiere ver destruido y que desaparezca del planeta y que nunca vuelva a vivir una cosa terrible pero usted habló generalizando y cuando se habla generalizando pues le cayó casi que el agua sucia a todo el mundo y resulta que aquí en cali lo hemos respaldado lo respaldamos y lo aplaudimos cuando quedó campeón ahora que el cali anda mal pues no espere que nosotros sacamos banderas como periodistas y digamos todos apoyar al cali porque cali tiene que apoyar es con fútbol no con lo que nosotros digamos en los micrófonos y en el américa profesor juan carlos osorio usted llega y dice que lo que hay es lo que hay pero antes de hablar de juan carlos osorio quiero que veamos lo que dijo rafael dudame aquí está correcciones que fuimos haciendo el partido lo fuimos llevando sin sin muchos lujos sin nada que nos sobrará pero tampoco tampoco tuvimos un remate en contra en todo el partido llegaban al costado nos levantaban centro una pelota que se desvía que se eleva receta es padre nuestro cuando la pelota iba en el aire porque fui arquero y sabía el riesgo que tomábamos esa es la yo creo que es la pelota más difícil del arquero cuando te posicionas debajo de ella el rival te entorpece tu camino pero ese mismo arquero al que hoy podemos estar mirando y buscando el cierta responsabilidad fuera que lo que nos salió campeones y se lo digo desde ahorita va a seguir siendo nuestro titular va a seguir siendo nuestro titular ahora profesor juan carlos osorio retorando el tema es lo que hay pero es que el semestre pasado era lo que usted trajo no lo que hay sino lo que usted trajo y fue terrible y este semestre es lo que le trajeron y américa atrás en defensa es terrible da miedo da pavor cualquiera llega y ataca el cuadro americano goles igualitos en los partidos mal parado el retroceso cuando el equipo agranda le dan una paliza al cuadro américa de cali entonces lo que hay pero lo que hay y dónde está la táctica dónde está la estrategia porque no hay que dudar de su conocimiento profesor osorio pero hasta ahora ese conocimiento no se ve reflejado en el terreno de juego hasta ahora el américa increíblemente le está quedando grande profesor osorio y el divorcio entre los hinchas y ustedes totalmente marcado porque américa por momento no juega absolutamente a nada yo los invito a que dejemos la carreta dejemos la milonga dejemos de estar buscando culpables y que américa juegue bien y que el deportivo cali juegue bien estas fueron las palabras de osorio bueno trataremos no que al final las probabilidades en el juego están por las características propias de los jugadores no por lo que yo pretenda o lo que nosotros pensamos que es la mejor idea juego entonces creo que como dije anteriormente continuaremos trabajando con el grupo que hay como y como diría el mago moré esto es lo que hay y yo creo que estamos utilizando bien el recurso humano que tenemos jugadores muy muy jóvenes que seguramente a futuro tendrán el mismo destino de que ven andrada de pablo ortiz de emerson batalla ese es el proyecto deportivo al que estamos adheridos en el que creemos y estamos muy ilusionados en que podamos progresar a mejorar aplaudiando lo de cortulua y lamentable triste paupérrimo pobre pequeñito lo del deportivo cali y un poquitico menos pequeño lo del américa pero también pequeño porque el fútbol no hay no existe para nada en ninguno de los dos planteles que llenen por lo menos a los hinchas en el fútbol de este semestre un abrazo para todos no olviden síganme y pongan la campanita para que la dice cada vez que yo te envío chao